Para que la cuña apriete, debes ser del mismo palo Así dice Juan Sonriente cuando se encuentra tomando Disfrutando de la vida De sus amigos rodeados Hijo de tigre pintito, eso no puede negarlo Desde que era muy pequeño, su padre ya había notado Dijo si el pollo se cría Va a ser un gallo jugado Morales es su apellido y con orgullo lo dice No porque se cayó el árbol, se acabaron las raíces Yo y toditos mis hermanos Aquí estamos pa' servirles Y aquí está tu corrido, compa Juan Morales Y nos vemos en Santa Catarina, San Luis Potosí Y se mirando pa'l cielo, orgulloso de su padre Como soy gallo jugado, yo jamás voy a fallarle Mientras Dios me preste vida Yo le cuidaré a mi madre De tejana y bien portado Junto con su hermano Carlos Del rancho los elegantes Por ahí pueden encontrarlos Con sus toros de reparo Famosos en el estado Muy seguido va su tierra Desde San Luis Potosí Catarina es su pueblito Directo de Tenesí Con su familia querida Ahí se van a divertir No voy a jalar la riata Para que no se reviente Ahí les encargo ese gallo Donde quiera que lo encuentren Es mejor que no lo jale Porque es un hombre valiente